Moncloa certifica que Sánchez cobró el sueldo íntegro pese a sus cinco días de reflexión. A ver si no lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos. ¿Usted, si no trabaja cinco días, le pagan el sueldo íntegro? No, a mí no. A mí me cobran la seguridad social. Es decir, que soy autónomo, con lo cual, pues, no solo no me pagan, sino que encima tengo que pagar. Con lo cual, bueno, pues, hombre, es que tampoco... Claro, hay un bocío legal. Es decir, ¿qué hizo el presidente del gobierno? No. ¿Fueron unas vacaciones? No, no fueron unas vacaciones. Porque, además, hubo una cosa muy curiosa en esos cinco días. No se nombró, o al menos yo no he visto, a lo mejor, corréjame si me equivoco, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que, bueno, ante el presidente ausente, asume el mando del vicepresidente en el tiempo que el presidente está ausente, ¿no? Que eso lo hemos visto muchas veces en viajes al extranjero, ¿no? Cuando el presidente gobierno ha salido al extranjero, pues, rápidamente se ponen funciones la vicepresidenta, el vicepresidente, quien esté. Esto no lo hemos visto. Con lo cual, ha estado de vacaciones, ¿qué ha estado haciendo? Es decir, porque ha estado reflexionando. Bueno, pues eso lo podía haber hecho sin habernos lo dicho. Es decir, simplemente, bueno, haber reducido su agenda y a ver si se dedica a otra cosa, ¿no? En fin, marketing, querido Jesús Ángel, marketing. He sido, o sea, todo ha sido estrategia y marketing. Es decir, esos cinco días, exclusivamente ha sido para ganar tiempo, preparar estrategia y ver lo que hemos visto en este momento. Porque ellos ya sabían que su mujer estaba imputada. Es que ya lo sabían. Entonces, bueno, pues, hasta incluso se personó uno de los abogados que fue ministro de Interior, ¿no? Es decir, con lo cual, oiga, no me venga usted con cuentos. Ha usado usted los cinco días en beneficio del Partido Socialista. Porque si usted me dice, mire, yo he usado cinco días para trabajar por los españoles. Bueno, pues, oiga, me quito el sombrero. Pero si usted ha usado cinco días por estrategia electoral para beneficiar una línea o una corriente política, pues, oiga, eso, si usted fuera un tío sensato, sería su casa. Pero no se va a ir. No se va a ir.